El duro precio de ser el hijo del presidente de México Ya nadie sabe ser feliz a costa del respojo Gracias a ti y a tus ojos Se burlan del hijo de AMLO por sasquilitos de más Ayer mi pobre hijo que lo amo Sale una foto y con saña lo atacan Eso es una cobardía Si el problema es conmigo No con él Hasta en las verdaderas m****as Se respeta la familia Parece que ser hijo del presidente no es una tarea fácil Pues luego de que se filtrara una foto en la que se puede ver a Andrés Manuel acompañado de su retoñito Muchas personas comenzaron a burlarse de la apariencia física del adolescente Sin pensar en el impacto de sus crueles palabras Desde que AMLO tomó la presidencia en 2018 Él y su familia se han vuelto el foco principal de la escena política en México Y es que su arrolladora Victoria causó opiniones divididas entre la población Ocasionando que las estrategias de sus detractores para perjudicar su gobierno Cada vez se vuelvan más extremas Pese a que todos los personajes de la política mexicana son conscientes de que uno de los gajes de su oficio Es el hostigamiento en redes sociales Andrés Manuel nunca imaginó que de entre todos los miembros de su familia Con el que la gente se ensañaría más Sería el pequeño Jesús Ernesto A quien el presidente ha mostrado con orgullo ante las cámaras Desde que era un tierno infante La preocupación por el bienestar de sus hijos ha estado presente durante años Ya que según sus declaraciones Todos sus descendientes han sido perseguidos y espiados por sus oponentes E incluso, entre lágrimas, confesó que una vez su casa Fue rodeada por helicópteros que pretendían arrestarlo Por lo que sus retoñitos tuvieron que ser salvados por dos valientes mujeres Se quedaban los helicópteros encima de la casa Le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista Y a Carmen Lira Que los fueron a buscar A mis hijos Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos Ni siquiera la máxima autoridad en el país ha podido evitar que su hijo Sea el blanco de la burla de miles de personas Los primeros comentarios ofensivos en contra de Jesús que se volvieron masivos Surgieron luego de que el presentador de Noticias Chumel Torres Nombrara al pequeño con un apodo despectivo que hacía alusión Al color de su piel y cabello El desagradable sobrenombre no solo se hizo sumamente popular Sino que, además dio inicio a la oleada de imágenes despectivas hacia el infante Cuyo único pecado es ser hijo del presidente Estos lamentables hechos Provocaron que por un tiempo Jesús desapareciera del ojo público Hasta que fue captado por un fotógrafo anónimo Acompañando a su padre en un partido de béisbol Su nueva imagen captó la atención de muchas personas Pero no para bien Pues lo que hicieron fue criticar su aumento de peso Creando nuevas imágenes hirientes Haciendo chistes de mal gusto Y modificando su ya de por si vejatorio apodo Por el de Roto Flan Afortunadamente Esta vez fueron mas personas las que denunciaron Lo dañinas que pueden llegar a ser estas conductas Con el hashtag Con los niños no Sumado a esto El presidente del consejo ciudadano de la CDMX Dio una entrevista en la que recordó A todas esas personas malintencionadas Que sus comentarios no solo son desatinados Sino que además estaban infringiendo la ley Reivindicar el hecho de que aquí Hay una violación eventual al artículo 206 Del código penal local Que se refiere al capítulo de la Delito contra la dignidad de las personas A pesar de todo esto Hubo quienes se sintieron ofendidos al ser señalados Como perpetradores del hostigamiento a Jesús Y dijeron que estaban en todo su derecho Pues a Paulina Peña Una de las hijas de Enrique Peña Nieto Le hicieron lo mismo Esta creativa excusa Fue desacreditada por varios ciudadanos Quienes le recordaron amablemente a sus compatriotas Que en aquel entonces no solo se defendió a Paulina Peña De los comentarios que atentaban contra su integridad física Sino que además la situación fue muy diferente Las críticas hacia Pau Peña en aquel entonces No buscaban hacerla sentir mal con su físico Sino que pretendían sacarla de su burbuja Luego de que la hija del mandatario Nombrara a la ciudadanía como la prole envidiosa O que dijera cosas que no entendía Por qué la gente se manifestaba en contra del gasolinazo Si de todas maneras con su sueldito de 5 mil pesos No les alcanzaba para un coche Aún con todos estos recordatorios y recomendaciones Las opiniones respecto a la situación en redes sociales De Jesús Ernesto Siguen siendo divididas Ya que para gran parte de la población Que él sea el hijo del presidente Les da todo el derecho a hacer cualquier clase de comentarios en su contra Pues pareciera que para algunos cuantos Los conflictos de intereses políticos Se resuelven con memes en vez de usar el pensamiento crítico ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Jesús Ernesto se merece todo esto? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal y activar La campanita